La chica reality Rosángela Espinosa fue grabada en una peculiar situación en medio de la visita de Gianluca a la Padula en el centro comercial Plaza Norte Tal como registraron los seguidores del portal Instarándula, la popular chica Selfie también acudió al lugar, sin embargo, no todo salió como esperaba, pues a pesar de subir al escenario para recoger el autógrafo del futbolista, le pidieron retirarse El deportista acudió a dicho lugar el pasado sábado 25 de junio en el marco de la presentación de su libro, para su visita se instaló un estrado frente a las 400 personas que ganaron previamente un sorteo en la preventa de su libro Rosángel Espinosa fue con las cámaras en Boca de Todos para grabar una nota de televisión y no la dejaron pasar Al parecer, el jugador no quería brindar ninguna entrevista y como estrella de cine habría pedido que no se acerque la prensa Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break ¡Suscríbete!